Primero necesitamos el filamento, también es pobre, pero solo tiene un milímetro de ancho. Y es como así, para este trabajo se necesita mucha paciencia y muy buena pista. Eso es porque la mayoría de los artesanos aquí son las chicas jóvenes de buenos ojos. Primero saco un trazado de papel como este. Ellos los moldean con alicate de punta en las formas diferentes y luego los pegan uno por uno en la superficie de cobre con aquel líquido amarillo en el platito en la mesa. Aquel es el pegamento de una medicina especial china que solo puede pegar entre cobre y cobre. Y durante una temperatura de 800 grados centígrados en el horno se pueden sordular los dibujos. Y generalmente después de los dibujos tenemos que meter los jarrones en el horno por un minuto y luego los filamentos se fijan en el molde. Y esta vez llenamos colores. Y todo hecho con las manos. Y primero se pueden ver delante de ella las tazones en la mesa en muchos colores. Aquellos son más malte. Son puros minerales de piedras. Como todos son naturales y despacio hornear no se destine para siempre. Pero primero los artesanos los amazan con el agua y luego cojan un cuantacotas o un poco de color. Y lo llenan como así o un poco a poco a los huecos. Pero comer colores son pulvo primero. Se cae fácilmente. Y luego tenemos que meterlos otra vez en el horno. Es para fundir los colores. Y eso es el quinto proceso, horneado. Es que pone el molde que rellenado por los colores en el horno por 5 minutos. Y luego los colores se juntan en la superficie. Pero al mismo tiempo se rebajan un poco los huecos. Y es como así los traen de nuevo para otra vez de llenar y otra vez de hornear. En total hay que hacer esmartado y horneado por 7 u 8 veces.